Muy buenas, voy a empezar este vídeo con un truco de magia espectacular ¿Veis esta silla? Es real, eh Absolutamente real Pues la cojo Y en 3 segundos la voy a hacer desaparecer 1, 2, 3 Magia Oh shit Oh shit No hay truco, no hay truco La magia, la magia corre por mis venas Magia Bueno, después de dejaros sin... Calificativo, sin palabras Con este truco de magia que no tiene absolutamente nada que ver con la edición Estoy aquí para hablar realmente de magia Y del que es para mi el mejor mago del mundo Y de la historia, al menos de la historia moderna David Blaine Yo soy super fan de David Blaine Y este vídeo es un poco para compartir mi admiración de este mago De este tío que es una puta locura lo que hace con todos vosotros Porque estoy segurísimo de que muchísimos no lo conocéis Sobre todo os quiero mostrar un par de trucos De los que no tengo posible explicación He pensado todo He buscado en internet No he encontrado ninguna explicación racional Es un mago que te puede hacer el típico truco de magia de cartas Típico truco de la monedita Para aquí, para allá, donde está En tu culete Pero es que va más allá Además de hacer pruebas de resistencia De aguantar debajo el agua Como hacía Houdini De escaparse de sitios muy complicados Hace cosas con su propio cuerpo Y veremos un par de trucos Si se le puede llamar así Porque es que es tan real ¡Uff! Pero empecemos de menos a más David Blaine se hizo muy famoso Porque hacía un tipo de magia por la calle Donde cogía la cámara E iba grabando a personas normales Y sobre todo Era muy importante Que la cámara cogiera sus reacciones Él cree que la magia No es tanto ver al mago Sino las reacciones de la gente De verdad Este vídeo os va a alucinar Sobre todo si no conocéis a este tipo Vais a flipar Porque hace unas cosas Que es que no son humanas Pero empecemos con algo muy básico Vamos allá ¡Magia! David habla en inglés Pero es un inglés básico de cojones Que lo vais a entender todo Y además no me jodas Que el mundo de la magia Son cuatro frases Siempre las mismas Tengo una baraja aquí Tócala Es de verdad No es de mentira Coge una carta Enséñasela a todo el mundo Ahora la guardas ¿Es esa tu carta? Sí Ya está Pues más o menos Va a ser esto Igualmente yo voy a ir traduciendo Alguna cosa Si veo que es más complicada Pero lo vais a pillar muy rápido Porque sois muy inteligentes Todos y todas Venga Una baraja de cartas Y lo que os pide Es que os fijéis En una carta de dentro No el 10 Una carta de dentro Fijaros en una Ok Quedaros con esa carta Pensadla No digáis nada a nadie Estoy seguro Estoy seguro Por mis huevos Que habéis pensado Esta puta carta Porque me pasó lo mismo a mí Se me fue la olla O sea Es que es imposible Como cojones Lo hace Estoy seguro De que el 99,9% De las personas Que están viendo este vídeo Casi todas Sobre todo las que estáis Ahora mismo En el baño Que sé que sois muchos Yo también soy mago Pues casi seguro Que todos Habéis pensado en esto Yo creo que aquí Aquí el truco está Que es maravilloso En que Él juega muy bien Sabe dónde está Esta carta Y la deja Una décima de segundo más Y además Yo diría que es la última Carta que se ve claramente Entonces Como las otras Son tan rápidas Que casi no te da tiempo De quedarte con ella La única que realmente Puedes analizar Puedes recordar Cómo es la última Y la que la deja Un poquito más Es esta Vamos a ver un truco de magia Ya os digo Vamos de menos a más Un truco de magia De cartas Que hace con unas mujeres Por la calle En Nueva York Le pide que Elija una carta El 8 de tréboles Y que la guarde En la baraja Ahora La pone en medio En cualquier sitio Y guarda las cartas En la cajita Le pide que piense en la carta Y que mueva un poco Los dedos suavemente Sin dejar caer La cajita Y fijaos que hay una carta Que se está como levantando Y efectivamente Es el 8 de tréboles Que no sé cómo Cojones Ha hecho Para que Vaya Para arriba Como veis Es un truco Que a ver Está guapo Está chulo No diría que sea Espectacular Aunque no sé Cómo lo ha hecho No sé cómo Hace Que vaya para arriba Lo otro Es sencillo El hecho de Poder Hacer que la persona Elija la carta Que el mago quiere Porque seguramente Está preparada Que tú elijas El 8 Los trucos de los magos Cuando tú estás mirando Para un lado Ellos están manejando Los hilos Por el otro Pero estoy seguro De que no os habéis quedado Con el verdadero truco de magia De este fragmento De vídeo Porque no os habéis fijado Que tenemos a un asesino En serie En escena Fijaos por favor En el hombre De la izquierda Que me lleva una cara De mala hostia En plan Las iba a matar A las tres Iba a robarles Un poquito las cositas Y este tío Con la magia Y la cámara Me acaba de joder Estaba mirando la escena Con una expresión De Estos son gilipollas Por una carta Se ponen así Y luego tenemos Al otro hombre Que es la compensación Que es la cara De la inocencia De la ilusión Y de ir un poco Borrachillo Perdido Que es este hombre Que está como Hostia ¿Qué ha pasado? Yo iba a comprar Al Zara Y de repente Me encuentro aquí A una mujer chillando El otro con las cartas voladoras Y uno que quiere matarnos A todos Y yo aquí Que no sé mucho que hacer Pero vamos ya A la salsita Vamos a los trucos Heavis Cuando se hizo famoso David Blaine Empezó a hacer esto mismo Pero con personajes Muy famosos Y les ha hecho trucos A la florinata De Hollywood Vamos a ver Un truco Que me parece Increíble Pero no tan increíble Como el que os enseñaré Al final Vamos a verlo Le pide el anillo de boda A John Travota Que tarda Dos microsegundos A dárselo Porque yo creo Que John Travota Tiene unas ganas De quitarse el anillo de boda Y de quitarse a la mujer Pero bueno Es una broma Es un comentario De quien quiera entenderlo Que lo entienda Es broma John Travota Lo queremos Esto es como una recopilación De este truco Que ha hecho A varios monosos Vais a alucinar Este tío hace 16, 17 años Que no se quita Su anillo de boda Supongo que es Y ahora lo tiene En la boca En teoría Y se lo traga Me encantaría Que un mago De este nivel Me hiciera trucos delante De verdad Me encanta este A lo policial CSI 29 Bryan Singer Que es director Ahora lo que pide Es una percha Si tienen alguna Percha por casa Es de locos Es de locos Esto Ahora se pone Es que esto Esto no es un truco Se mete la percha Dentro Si o si La victoria De Beckham Pobre tica Que he estado Con las compras Y se ha quedado Loca Y ahora Les pide Que tiren Johnny Depp Es un pasota Eso da la polla Johnny Depp Y aquí está Y aquí está el anillo Venga hombre No me jodas O sea No me puto jodas Como cojones Lo hace De otra volta He echado una cara Como que no le ha molado Mucho que salga el anillo Ha disimulado Rápidamente Pero de entrada Ha sido Uy me cago en la puta Pero es que es brutal O sea Como cojones Lo hace Estamos hablando De que es una percha De la casa Del famoso No es una percha Que él Traiga preparadita El anillo Es el anillo Del famoso De la persona O anónima Da igual Esto se puede hacer Con una persona anónima Es de otra persona Como hace para Ponerlo Dentro de la percha Que la percha Está cerrada Porque Lo que hace es Alargarla No la abre La alarga Es que no lo entiendo Mira Mira Pero mira esto Como lo hace No tengo explicación No 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 llego a comprender El truco Que se mete esto Y es un truco De fakir Es evidente Realmente Los fakires Cuando se meten La espada O la laga O lo que sea Es real Ellos han aprendido Con unas técnicas Y esto es cierto He visto documentales Donde lo explican Son unas técnicas De dilución Que permiten Meterse Lo que sea No penséis Más guarros Sin que haya Ningún tipo De daño Es muy peligroso Pero se puede hacer Es físicamente posible Pero lo que no entiendo Es como coño Meter el anillo Dentro De esta percha Cerrada Es que es imposible Johnny Depp No se ha enterado Johnny Depp Se pensaba Que esto estaba así Ya Es brutal Es de lo mejor Que he visto En mi vida Dice que va al baño Pero ahora os voy a mostrar Que para mí Es Bueno Supongo que tiene Más trucos estrella Pero de los que yo Le he visto Es de los trucos Que más me tienen La cabeza loca Sin entender Cómo puede pasar esto Y dónde está el truco Dónde está la magia Dónde está el engaño Vamos allá Breaking Bad Dice que lo más importante Para un mago Son sus manos Y ya veréis Por qué lo dice Está mostrando Truncos de manos Y sigue diciendo Que las manos Son importantísimas Habéis visto Que había como un pincho Esto es muy importante Lo que les está pidiendo Es que Ellos tienen que elegir Dónde va a ir El pincho Es muy heavy Él se va Y ellos colocan Esto A su manera De forma que sea imposible Para él saber Dónde cojones está Él no lo sabe Claro El otro se ha ido con él Entonces le pide Puedes elegir uno Puedes decirme cuál Señala uno ¿Este? Sí ¿Este? Sí Sí Oh Dios Eso fue una buena Segundo Segundo Y ahora está explicando Cómo sabe dónde está Porque no se mueve Cuando pega Esto no es el truco El truco viene ahora Todo esto es preparación Flipad Lo que dice Lo que dice es que Este truco Lo malo que tiene Es que la persona Que lo está viendo No quiere que funcione No quiere que el mago Le dé Al pincho No quiere que se haga daño Pero que la curiosidad real Está En qué pasaría si Aviso Aviso Para los que seáis un poco sensibles Que lo que viene a continuación Puede ser un poco desagradable Para vosotros Dice que esto es el poder de la mente Sobre el cuerpo No digo nada Porque estoy Aunque lo he visto ya varias veces Estoy Embobado Ya Les pregunta si realmente Parece que esté El pincho Atravesando la mano Y comenta Pero es que no hay sangre Fijaos en la mano Dios No hay ni una puta gota de sangre Y es lo que está diciendo Él dice que es un truco esto Que no es real Ay la puta Es que esto no puede ser falso Fijaos en la mano Dio Ni una gota de sangre Se ve Se ve que Ha atravesado Ha atravesado Completamente la mano Mira Fijaos La ha atravesado Tío Como se Truquea esto No es una prótesis Es su mano Y ahora le pide Que quite el punzón Ni agujero Ni sangre Pero es que Que cojones O sea Desafía la biología La física La química La literatura Por favor Esto que es Es una puta locura O sea A ver Es lo que está Diciendo Todo el rato es Esto es un truco Vale Y yo voy a hacer esto Parece real verdad Va comentando Parece real Pim 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 Lo saca Nada Aquí no hay nada Porque es falso Vale Como O sea Como es falso Os lo pido En comentarios O como sea Como es falso Como lo hace Hay algún mago Viendo esto Hay alguna persona Que pueda imitar esto Y hacerlo Porque si esto es real No comprendo Como No sangra Porque La mano es Muy sensible Ya no tan solo al dolor Ya hablo de sangre Tú te haces un pequeño corte Hostia puta Y ni que sea un poquito Pues sale sangre La epidermis es muy Delgadita aquí Pero es que no le queda Ni agujero Ya no hablamos de sangre Solo que Mira Podría yo que sea De alguna manera No lo sé Como se puede Coagular La sangre Durante un rato Para que no haya mucha Algún torniquete previo No lo sé No comprendo esto Pero que no haya agujero Cuando un punzón Que es verdad Que no es una espada Medieval No es una espada De Legolas Pero coño Hostia Que es un punzón Yo me grabo un punzón Y salgo en las noticias Llorando Si esto os parece fuerte Ya queda el último Truco Que es muy parecido Es lo mismo Pero en el brazo Y con Ricky Gervais Ricky Gervais Para empezar Este tío Es un cómico Es uno de mis cómicos favoritos Es un genio absoluto Y viva la madre Que lo parió Porque lo parió De puta madre Y me casaría con él mañana Más o menos es lo mismo Él va a coger Un... Bueno Como un alfiler Muy grande Y se va A atravesar El brazo Es un vídeo un poco largo Voy a ir cortando Porque básicamente Es lo mismo que antes Fijaos que ahora ya está A punto A punto A punto De atravesar El otro lado Y... ¡Ah, Dios! Cago en la madre Que lo parió Está a punto Está a punto Está a punto Y aquí está Atravesando ya El brazo Dice Ricky Gervais Que esto es lo peor Que ha visto en su vida Que está loco Dice que no le mola Yo no entiendo nada No entiendo dónde está el truco Es que no lo comprendo No lo comprendo Y David Plain le dice Parece muy real, ¿verdad? Porque él sigue diciendo Que esto es un truco Que esto no es real Es muy heavy Este tío es muy heavy Creo que es el mejor truco de magia Que he visto en mi puta vida Porque no es un truco de magia Lo grande Que un coche desaparece No, no, no Es un truco de magia De un alfiler Y una persona Punto y final Nada más O sea ¿Cómo lo hace? Y ahora le va a hacer Que tire Del alfiler este Que no sé si es correcto Llamarlo alfiler Porque No sé Es un alfiler muy grande XXXXXXL Desde que si tira Verá cómo funciona El truco No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Es que Estaba adentro Estaba adentro No hay ni puto agujero Ni sangre Ni agujero Ni sangre Este vídeo No tan solo es Para entreteneros Que también por supuesto Y para mostraros un genio Sino también para pedir ayuda ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Pero esto qué es? No hay una prótesis Al menos Yo no he visto ninguna prótesis Se ve muy real Enrique Gervais Lo está tocando Hay movimiento al brazo Por lo tanto Una prótesis no puede ser Creo que es su brazo real No creo que haya hecho Una especie de Como de funda De silicona Que podría ser Quizás es una De las posibles teorías Pero no lo veo muy allá Una funda de silicona Aquí Y lo que está haciendo Es atravesar silicona No lo sé No lo sé Es una locura David Blaine Si estás viendo este vídeo Que no Te quiero Quiero conocerte O sea Pagaría mucho Para tenerlo Una hora en mi casa Y que me hiciera trucos Ya sabéis en comentarios Haced debate Hablad de ello Pasad este vídeo A colegas Familiares Para ver si ellos Se iluminan Y de alguna forma Dicen Hostia Mira creo que se hace así Ponedlo en clase Si tenéis huevos Ahí la pantallaca Grande de clase Niños Vamos a ver una cosa Como se atraviesa Este hombre El ser humano Como coño Se atraviesa El brazo La mano Y otras cosas Que me imagino Que si lo hace Con el brazo Con la mano Las aplicaciones Son varias Sueño con ese brazo Sueño con esa mano Y sueño contigo No lo sé Sueño contigo Porque Adiós Magia Por cierto Este viernes 19 de octubre A las 10 de la noche Hora española Estreno Nueva sección De directo En mi canal Debates De cualquier tema Empezaremos Muy fuertes Un debate Sobre la existencia De Dios Me enfrentaré A un cura Que vendrá A mi canal En directo Para debatir Si Dios existe O no Este viernes 19 de octubre A las 10 de la noche Hora española Os espero I'm waiting Motherfuckers